Pensión ISTE e IMSS 2024. ¿Qué jubilados recibirán pago adelantado en el mes de abril por Semana Santa? Ya vienen las vacaciones. Te invito a que te quedes al finalizar de este video, recordándote, si no lo sabías, que a finales del 2024 saldrá la nueva pensión desde los 57 años, 58, 59, 60, 61, 62, 63 y 64 años cumplidos. ¿Quieres saber cuándo te puedes registrar? ¿Cuáles son cada uno de los requisitos? Te invito a que te suscribas al canal. Aquí abajito, donde dice suscribirse con letras blancas, apriétale, te sale una campanita, ponle donde dice todas, no se te olvide regalarme tu like y recuerda compartir este video. Pensionados y jubilados del IMSS o del ISTE 2024 en el mes de abril. Vámonos Robert con la nueva información. Atentos todos aquellos beneficiados por la pensión del IMSS y la pensión del ISTE, porque la Semana Santa 2024 obliga a algunos cambios en las fechas de pago. Las vacaciones de Semana Santa en este mes de abril están por comenzar, además de ser uno de los periodos vacacionales más esperados por millones de mexicanos. Estos días de descanso suponen cambios en el calendario de pagos para aquellos beneficiarios de la pensión del IMSS y de la pensión del ISTE. Eso sí, es importante aclarar que a diferencia de la Pensión del Bienestar 2024, que otorga el Gobierno Federal de México por parte del presidente licenciado Andrés Manuel López Obrador, que es de 65 y más, y sus respectivos pagos adelantados por la veda electoral, dicha estipulación por las próximas elecciones federales, no aplicará en los pagos del IMSS e ISTE a cada uno de sus pensionados o pensionadas, para que evites ser víctima de algún fraude con depósitos dobles o antes de tiempo. En pocas palabras, pensiones del IMSS y del ISTE no se adelantan, esas siguen cayendo mes con mes. Te recuerdo que las del ISTE se entregan el último día del mes anterior y las pensiones del IMSS es el día primero de cada mes, dependiendo cómo lo marque el calendario oficial según la institución. Pregunta Lick Robert, ¿cuándo se paga la pensión del ISTE en 2024 por Semana Santa? ¿Será acaso que se adelante o será acaso que se atrase? Te invito a que me pongas en la cajita de los comentarios de qué parte de la República Mexicana nos estás viendo, sobre todo si eres pensionado, jubilado, del IMSS o del ISTE, y si ya te llegó tu adelanto de la pensión, de 4.66% que fue el porcentaje de inflación en el 2023 y por lo tanto es lo que debería de aumentar tu pensión. Las normas preestablecidas en el pago de la pensión del ISTE 2024 estipulan que los depósitos se realizarán en el último día hábil del mes previo al periodo correspondiente. Esto significa que, con esos lineamientos, el pago de abril debería hacerse el viernes 29 de marzo. ¡Ojo! ¡Atención! Sin embargo, ese jueves y viernes no abren los bancos por tratarse de las celebraciones de la Semana Santa. Bajo ese entendido, el pago del mes de abril de la pensión del ISTE 2024 se adelantará para el miércoles 27 de marzo para que los pensionados estén atentos en sus depósitos, chequen por ahí su saldo o bajen la aplicación y chequen qué día ya tienen su depósito. Oye, Robert, ¿tendrás a la mano el calendario oficial de pagos para pensionados y jubilados del 2024? Es correcto. Lo tenemos el día de hoy en la pantalla. Periodo enero, fecha de pago 2 de enero. Te recuerdo que en esta fecha 2 de enero incluyó el pago correspondiente a la segunda parte del aguinaldo. Además, mes de febrero pagaron el 30 de enero. Mes de marzo pagaron el 28 de febrero. Mes de abril les corresponde 27 de marzo. Mes de mayo 29 de abril. Mes de junio 30 de mayo. Mes de julio 28 de junio. Mes de agosto 30 de julio. Te recuerdo ve por tu cuaderno ve por tu pluma y toma nota de estas fechas oficiales para que no te traigan al tingo al tango de que si lo adelantan que si fue mentira que si fue oficial. Aquí está, señores. Después de agosto nos vamos al mes de septiembre. Te depositan el 30 de agosto. En octubre te vuelven a depositar el 27 de septiembre. En el mes de noviembre te depositan el 31 de octubre. Y ojo, atención, primera parte del aguinaldo, primera quincena de noviembre te empiezan a caer los pagos. Diciembre, 29 de noviembre el día de pago. Oye, Lickrover, pregunta, ¿en qué día pagarán la pensión para este mes de abril? Para los pensionados y jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social, el calendario oficial no muestra algún cambio significativo respecto a las fechas habituales de pago de la pensión del IMSS 2024. El depósito de la pensión del IMSS se hará el próximo lunes primero de abril del 2024, recordando que el Seguro Social siempre hace el pago mensual correspondiente en el primer día hábil del mes vigente. Instituto Mexicano del Seguro Social, Dirección de Prestaciones Económicas y Sociales, Unidad de Prestaciones Económicas y Salud en el Trabajo, Coordinación de Prestaciones Económicas. Aquí te darás cuenta los días de pago de las pensiones para el IMSS. El día 2 de enero, el día primero de febrero, el día primero de marzo, primero de abril, 2 de mayo, 3 de junio, primero de julio, primero de agosto, primero de septiembre, 2 de octubre, primero de noviembre y 2 de diciembre. Lick, última pregunta, ¿cuándo son las vacaciones de Semana Santa en México? Quiero estrenar la nueva corretera que nos lleva a Huatulco, Puerto Escondido, Puerto Ángel, que te haces tres horas. Bueno, y que la caseta es gratis hasta el mes de septiembre. Millones de personas esperan en el calendario que lleguen las vacaciones de Semana Santa, que en esta ocasión van del 25 de marzo al 5 de abril del 2024. Aplican únicamente para estudiantes, maestros y personal administrativo de la Secretaría de Educación Pública. En tanto, el jueves y viernes santo, que caen el día 28 y 29 de marzo, respectivamente, los bancos no laboran. Si tienes alguna duda, algún comentario el día de hoy, déjamelo en la cajita de los comentarios. Te recuerdo que iniciando el mes de julio y agosto, vuelven una vez más los pagos para la pensión del bienestar de adultos mayores de 65 y más, que como lo dijo el señor presidente AMLO, los pagos serán mensualmente como adulto mayor vas a recibir 3 mil pesos. Oye, Robert, y para la persona con discapacidad el pago será mensual y vas a recibir la mitad de 3 mil 100 pesos, que serían 1 mil 550 pesos. Para las personas madres trabajadoras, la mitad de 1 mil 800. ¿Cuánto es la mitad de 18? 900 pesos. Oye, Robert, aplica lo mismo para mujeres con bienestar. Hasta el día de hoy no tenemos ese tipo de información. te recuerdo que Mujeres con Bienestar es un apoyo que se entrega de 2 mil 500 pesos cada dos meses y que en este mes de febrero se te depositaron por adelantado tres meses, siendo el monto de 7 mil 500 pesos. Por eso te invito a que me pongas en la cajita de los comentarios de qué parte de la República Mexicana nos ves, en dónde vives, en dónde radicas, cuántos años tienes y sobre todo de qué programa te gustaría que hablemos en este canal. Te recuerdo que básicamente hablamos las pensiones del IMSS, las pensiones del Issste, la pensión del adulto mayor de 65 y más, la pensión de discapacidad de 0 a 64 años, el apoyo para mujeres con bienestar de 18 a 64 años, las becas a nivel kinder, primaria, secundaria, prepa, universidad, sembrando vida, bien pesca, la escuela es nuestra, entre otros tantos beneficios como lo son el crédito a la palabra, las tandas del bienestar y los préstamos de la financiera del bienestar. Suscríbete, no pierdas tu tiempo, es gratis, aquí abajito donde dice suscribirse con letras blancas, apriétale, te sale una campanita, ponle donde dice todas y nos vemos en un próximo video. Cuídense señores, bye. Bye.